Desde esta isla, que hoy está un proyecto de las sedes, de Próspera, mandarles un mensaje y decirles, van a la ley, la vamos a negar, nos van a desaparecer las sedes. Y hacemos un mensaje también a todo aquel o aquello que hoy esté luchando, trabajando para que este municipio de Roacán se convierta en una sede, es el delito más grande que pueden cometer. Es un delito de traición a la patria y tienen pena de cárcel. Nosotros nos vamos a encargar de cualquier acción que sea en contra de la soberanía, en contra de nuestro país, nosotros nos vamos a encargar para que paguen el delito. El delito no trae cruzado y eso debe de quedar muy claro. Nosotros tenemos que estar como pueblo unidos, tenemos que estar unidos para impedir que este tipo de proyectos se realicen aquí en Roacán. Y es un llamado a toda la población, es un engaño el que están haciendo. Lo que van a generar es trabajo, es mentira. Lo que quieren es apropiarse de nuestro territorio para después expulsarlos a ustedes porque tendrán que pagar impuestos altísimos para poder vivir aquí en sus casas, en sus tierras. No podemos permitir que esto suceda porque nosotros debemos de defender nuestra soberanía. Y no solamente nuestra soberanía, nuestras tierras. Porque este proyecto de las sedes lo que hace es quitarles, expropiarles su casa, expropiarles sus tierras, expropiarles la raíz, esta raíz donde ustedes han nacido, que le pertenece a todo el pueblo hondureño, expropiárselas para después expulsarlos de este municipio y de estas tierras. Así es que, por favor, pueblo hondureño, unidos todos, debemos de hacer una fuerza muy grande para defender como guerreras y como guerreros lo que nos corresponde desde esta tierra. ¡Viva Xiomara Castro! Se abren las oportunidades. Yo tengo un compromiso muy grande con el pueblo hondureño, pero especialmente con la mujer. Usted es la mayoría en la población hondureña y las oportunidades se nos han quedado durante mucho tiempo. Y este es el momento, es ahora que las mujeres debemos de asumir la responsabilidad de reconstruir y refundar esta patria, porque hoy la tienen destruida. Hoy nos corresponde a nosotros, al igual que los compañeros, que los jóvenes, que nuestros ancianos, que la tercera edad, nos tenemos que unir todos para levantarnos, porque tenemos dignidad. Y esa dignidad es la que debemos nosotros sacar adelante. Por dignidad, vamos a luchar por esta patria. Por dignidad, vamos a levantar especialmente a nuestra niñez y a nuestra juventud. Y ese es un mensaje muy claro que todos debemos de llevarnos. Las mujeres saben perfectamente que tienen que confiar en mí, que yo no les voy a defraudar. Que el compromiso que yo tengo especialmente con la gran mayoría de nuestro país es precisamente que tengan una vida digna, que sus familias tengan trabajo, que tengan empleo, que tengan las condiciones en sus comunidades, en sus barrios, en sus aldeas, las condiciones necesarias para poder vivir no solo con dignidad, sino que también con oportunidades. Y este mensaje, esta fuerza que hoy, este partido de libertad y de legislación, que no son lesionadas, somos todos. Hoy nos estamos comprometiendo un día para hacer ese cambio que Honduras necesita. Y ese cambio se inicia con una mujer en la presidencia de la República. Así mismo que necesitamos el corazón de una mujer para que gobierne este país y que sienta las grandes necesidades que hay, pero que tienen, que tenemos la capacidad para sacar este país adelante. ¡El pueblo unido jamás será vencido!